Belinda ha sido el centro de atención en los últimos días, desde que se supo que rompió con Chris Angel y ahora fue cuestionada por los medios sobre lo que ha dicho el ilusionista sobre ella, pues la ha tratado de dejar solo como una mujer interesada y mentirosa, que solo lo usó para conseguir contactos internacionales, que de otra forma difícilmente hubiera conseguido, y es que Belinda estalló en llanto al hablar con los medios, la cantante dijo, como te expresas de las mujeres es como tratas a tu mamá, a tu hermana, no sé, a una mujer se le tiene que respetar, no tengo nada malo que decir de nadie. Belinda trató de darle un giro al tema para evadir los cuestionamientos de su relación con Chris Angel y centró sus declaraciones en la labor de su fundación, Planeta Azul, que en este momento está trabajando a favor de los mexicanos, que están damnificados por el terremoto del pasado 7 de septiembre, quiero agradecerles el apoyo en serio, estoy muy contenta, estoy muy agradecida, los quiero mucho y pues en este momento difícil, nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado, y quiero ayudar a México, lo digo de corazón. Fue lo que expresó Belinda con lágrimas en los ojos, pues aunque intentaba aguantarse el llanto no pudo, y dijo que ante los damnificados, ella los ve y no puede evitar sentirse triste por la difícil situación que están atravesando en sus vidas. Belinda sacó un lado muy sentimental, que si bien se ha visto apoyada por varios internautas, también hay otros que creen que solo fingió sus lágrimas para evitar preguntas incómodas sobre Chris Angel, y ustedes creen que las lágrimas de Belinda hayan sido falsas, o que de verdad sus sentimientos sobre las víctimas de este desastre natural sean sinceros.